Capítulo 19 Persiguiendo el carruaje de Rama Mientras tanto, siendo Ramachandra su vida, muchos simplemente no podían dejar de seguir la carroza, ya que no encontraban otro sentido a su vida. Ellos querían contemplarlo y le imploraban que retornara, invocando constantemente su nombre trascendental. Rama, implacable en su promesa, continuaba dirigiéndose al bosque. No obstante, colmado de compasión, pidió a su mantra detener el carruaje un momento. Amorosamente miró a los ciudadanos y les habló cual si fuesen sus propios hijos. El amor y el respeto que ustedes me tienen ahora debe ser ofrecido a mi hermano Barat. Sé bien que Barat actuará para el beneficio de todos. Provisto de virtudes reales, él está ciertamente calificado para gobernar. Al obedecerle, ustedes me complacerán. Ahora, yo debo seguir la orden de mi padre y vivir en el bosque de Dandakaranya durante catorce años. Mientras Rama mostraba que estaba más decidido y determinado a cumplir la orden de su padre, en los ciudadanos crecía más el deseo de verlo como su regente. Oh, querido señor, dijo uno de los brahmanes, es imposible dejar de seguirte, pues tus divinas cualidades son poderosamente atractivas. Por favor, cambia de parecer y regresa a Yodhya. Muchos de nosotros, brahmanes, hemos iniciado sacrificios cuya conclusión depende de tu retorno. El destino final de todos los rituales védicos eres tú, así como eres el objetivo y el tema de los himnos védicos. Te suplicamos, por favor, retorna para poder terminar nuestros sacrificios. El señor Rama, a pesar de escuchar esas dulces palabras, estaba férreamente decidido a no retroceder, en su determinación de ceñirse a la orden de su padre. Durante la marcha de la carroza, algunos ancianos no podían mantener el ritmo y rogaban a los caballos detenerse, por lo que Rama, apenado, descendió para seguir a pie. El sol se acercaba al ocaso cuando la caravana arribó al río Tamasa, cuyas frías aguas, compadeciéndose de los ruegos, aparecieron para poner fin a la caminata, refrescando a los viajeros y corceles que apacentaron a lo largo de su orilla. Mirando a Zita y a Lashman, Rama congratuló su agradable compañía y les pidió que no sintieran ansiedad por su primera noche de residencia en el bosque, recordándoles que así como aves y animales buscan refugio y retornan a sus moradas, ellos también regresarían un día a Yodia. Si Rama podía sentir la gran aflicción que estaban atravesando su padre y su madre, llegó a pensar inclusive que podrían enseguecer de tanto llorar y rogó que el virtuoso y bondadoso Bharat les pudiera reconfortar. Ramachandra y Zita decidieron descansar y de esa manera los ciudadanos a altas olas de la noche llegaron al sitio donde los príncipes descansaban y extenuados por la jornada se quedaron dormidos en un bosque aledaño con la esperanza de contemplar a sus amados por la mañana. Entretanto, Lashman y su mantra permanecieron despiertos para proteger a Zita y a Rama de las fieras del bosque. Absortos conversando acerca del Señor, Lashman y su mantra no notaron siquiera el paso del tiempo. De hecho, la noche pasó tan de los mente para ellos que todavía conversaban cuando advirtieron la llegada de los primeros rayos del sol. Fíjate, Lashman, dijo Rama al despertar, cuánto amor nos tienen los ciudadanos que por seguirnos han olvidado por completo sus hogares y familias, pero no es justo que ellos sufran este destierro. Vayámonos antes de que despierten. Entonces, el príncipe ordenó preparar la carroza y su mantra rápidamente enjaezó a los caballos. Así, Sri Rama, Zita y Lashman, montados en el carruaje conducido por el ministro del rey, tomaron un camino tortuoso de manera que nadie pudiera seguir su rastro e hicieron inclusive giros confusos cuyas huellas sugerían por momentos que el carruaje habría retornado a Ayodhya. Cuando los ciudadanos de Ayodhya despertaron, escudriñaron en todas las direcciones sin encontrar a sus amados. Buscando con desesperación por doquier, hallaron las huellas de las ruedas de la carroza, pero al seguirlas, éstas desaparecieron repentinamente. Angustiados e incapaces de decidir en qué dirección continuar la búsqueda y con la mirada perdida en la lejanía, pasaron el día entero. Entretanto, empezó a oscurecer. Con los rostros deformados por el dolor, maldecían el haber descansado, ya que por ello habían perdido de vista a la comitiva divina. Sentían que habían dejado marchar a la única fuente de su felicidad, a Sri Rama, y que sin él no valía la pena vivir. En su desesperación, algunos pensaban encender una hoguera y lanzarse a sus llamas. Se juzgaban incapaces de encarar a sus familias cuando se enterasen de lo acontecido. Pero, conscientes de que su propia muerte ahondaría el sufrimiento de sus dependientes, frustrados y abatidos, siguiendo sus propias huellas, decidieron retornar a Ayodia. ¡Gracias! ¡Gracias!